Vamos entonces a permanecer con los ojos cerrados, cruzar las manos ni los pies, vas a concentrarte en tu respiración, inhalando y exhalando, y sintiendo como cada inhalación y cada exhalación nos permite conectarnos con nosotros mismos, inhalas y exhalas, lentamente, rítmicamente inhalas y exhalas, y mientras inhalamos y exhalamos, vamos trayendo nuestra mente consciente, todo y cualquier cosa que vivimos a lo largo de este tiempo, no vas a hacer un esfuerzo especial por recordar, simplemente te vas a disponer a conectarte con tu ser, y en esa conexión, te vas a disponer en gracia y alivio, a recordar, no vas a filtrar ningún pensamiento, ninguna emoción, simplemente vas a permitirte observar, vas a permitirte recordar, no tiene que ser algo muy elaborado, simplemente puede ser una vuelta del banco, que tienes pendiente, o una diligencia, o algo que necesitas comprar, o puede ser algo más profundo. Inhalas y exhalas, inhalas y exhalas, y en este momento vamos a pedir al amado Arcángel de Sath Giel, que nos permita abrir el pensamiento, la emoción, la conexión con cada proceso, muy especialmente a notar a tu mente consciente. Todo aquello que aún no perdonas, a ti mismo, vas a recordar, primero que todo, la relación con tus padres, si te consideras, buen hijo, mal hijo, ¿cómo te consideras? de que te arrepientes, acaso de una posible rebeldía, de haberlos deshuberecido, de haberlos ignorado, de haberlos rechazado, de haberlos rechazado, de de pronto criticarlos, todas las veces que los viste como ignorantes, como menores que tú, todas las veces que los viste inferiores, cuántas veces te avergonzaste de ellos, cuántas veces que hiciste de pronto, haber tenido unos papás diferentes, de que te arrepientes, de que te arrepientes, de las recriminaciones que pudiste haber generado para ellos, inhala y exhala, de la pataleta que hiciste, de la desobediencia, de haberlos contradecido, de las veces que los viste como poca cosa. escucha el sonido del viento, sientes como ese viento, ese aire, va limpiando el pensamiento y la emoción y te va trayendo los recuerdos. y tras las exhalas. y tras las exhalas. y mientras vamos inhalando y exhalando, continúa ascendiendo en tu proceso, como fue tu época de adolescencia. como te maltrataste a ti mismo, de pronto, con la rumba. ¿cuántas veces utilizaste inyecciones, masajes dolorosos, procedimientos dolorosos para cambiar tu apariencia física, cuántas veces renegaste por eso, cuántas veces te violentaste mostrando tu cuerpo, violentándote a ese nivel solo para llamar la atención, para que te mire? si te recuerdas eso... vas a pensar el concepto que tenías, para atraer a los demás. cuanta falta de amor había. ¿cuanta necesidad de aprobación. cuanta necesidad de ser amados. y por lo tanto hiciste lo que fuera necesario con tal de encajar en un grupo de amigos en una sociedad ¿cuántas veces consumiste drogas? ¿alcohol? ¿cigarrillo? ¿cuántas veces entregaste tu cuerpo a otras personas a otros seres alimentando la lujuria solo por experimentar sin una conciencia ¿cuántas veces tuviste amigos en carretes amantes? ¿cuántas veces incluso aceptaste estar con un hombre comprometido con novia o casado o con una mujer comprometida con novio o casado inhalas y exhalas ¿qué esperabas que te dían esos seres? ¿cómo esperabas sentirte amada respetada ¿cómo esperabas sentirte? ¿cuántas parejas rogando amor suplicando amor ¿cuántas veces te violentaste pasando incluso por encima de ti con tal de que ese ser no se fuera sin una conciencia sin una conciencia de ese propósito más profundo y sagrado que había más allá ¿cuántas veces te quedaste ahí en una relación por miedo? ¿cuántas veces te agrediste y pensaste que no eras un ser hermoso y maravilloso ¿cuántas veces pensaste que no eras lo suficiente? ¿cuántas veces ¿cuántas veces que hiciste incluso hasta cambiar tu personalidad con tal de ser amada? Inhalas y exhalas Intenta recortar Permite que llegue toda esa información y exhalas y exhalas y mientras vas recordando vas trayendo también a tu mente consciente los amigos las amigas ¿de cuántas personas te dejaste influenciar? ¿de cuántas acciones te arrepentiste cuántas veces dijiste si hubiera escuchado si hubiera mirado mejor inhalas inhalas y exhalas inhalas 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 ¿qué secretos tienes? inhalas y exhalas inhalas 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 y exhalas inhalas vas a traer a tu mente consciente la relación con tus hermanos cómo fue para ti tener un hermano, una hermana cómo te comportaste con ese ser te contó con crueldad te contó no querías que estuviera de pronto incluso se agredieron, hicieron golpes cómo es la relación entre ustedes querían que regañaran a ese otro hermano o hermana sentían acaso celos de sus padres cómo era el colegio cómo era tu capacidad de relacionarte acaso te sentías menos que los demás y te pisoteaban o te molestaban acaso te sentías más por el contrario que pisoteaba y molestabas tú cómo recuerdas que fue esa época cómo te sentías incluso cuando hacías un examen inseguro débil con miedo o por el contrario fortalecido o por el contrario fortalecido, seguro de sí mismo cómo te sentías ante cada tarea que era encomendada para ti acaso tenías miedo de no hacerlas bien acaso tenías miedo de que el otro ser no te calificara bien ahora tenías miedo de que el otro ser te regañara vas a recordar si tus padres trabajaban o no y si lo hacían que representaba para ti muchas veces ver como esos padres y esas madres llegaban tarde en la noche y no alcanzaban ni siquiera a ver a esos papás para despedirse cómo se sentían vas a recordar incluso si había tiempo para jugar con ellos o no si el papá se divertía contigo o la mamá si tuviste una mamá presente o ausente y un papá presente o ausente cómo fue cuando llegaste a la universidad cómo fue que elegiste esa carrera que te llevó a estudiar lo que has estudiado hasta ahora qué errores has cometido tú de los cuales quisieras borrar cuántas veces te has pedido pero perdón a ti mismo crees que te lo mereces crees que mereces perdonarte inhalas y exhalas inhalas y exhalas vas a sentir cómo te sientes cómo te ves vulnerables pidiendo afecto pidiendo amor pidiendo aprobación cómo te ves cómo te ves o por el contrario fuerte segura a ti mismo empoderada alegre feliz como te ves te ves y te ves y te ves Inhalas y exhalas. Ahora, para traer a tu mente consciente lo más difícil que has vivido en tu vida. Gracias por ver el video. Y una por una, vas a verificar si aún te cuesta la vivencia o no. Y vamos a ir más adelante. Llénate a tu mente consciente, tu vida actual. Lo que hoy vive es tu escenario de vida presente. Tu trabajo, tu familia. Tu familia, tus amigos, tu economía. La relación con tu pareja, si la tienes. La relación con tus hijos, si los tienes. En la relación contigo mismo. Inhalas y exhalas. ¿Qué vas sintiendo en tu cuerpo? Enhalas y exhalas. Enhalas y exhalas. Enhalas y exhalas. Y vas a tratar de mirar uno a uno. ¿Cómo está hoy en día? ¿Con qué te sientes en paz y con qué no? ¿Y con eso qué no te sientes en paz? Vas a intentar observarlo uno por uno y compararlo con los procesos de tu pasado para reconocer cuáles de ellos se están repitiendo. Uno a uno. Uno a uno. El profundo amor. Uno a uno. En el momento en el que ya tengas analizados, eso es que se repite. Lleva las manos a tu corazón. Lleva las manos a tu corazón. ¡A un encuentro! y la siedza continúa evaluando y comparando y comparando con el álcool ahora vas a traer a tu mente consciente nuevamente es lo que estás viviendo hoy y de eso que quedó que no se parece al pasado vas a observarla una a una y evaluar si alguna de esas corresponde a una creación realizada desde ti para castigarte cuantas experiencias de dificultad y dolor has creado por la culpa y el autorreproche que has generado a partir de todas esas acciones comportamientos, actitudes y vivencias de tu pasado una por una evalúa como tu mente inconsciente y subconsciente está pidiendo ser castigado en compensación por lo que hiciste en otro momento uno a uno que te espera y estáis muy cómodo que te espera Gracias. Y cuando hayas completado esa comprensión, lleva las manos a tu frente y en la parte posterior a la misma altura. Gracias. 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 A preguntar. ¿De qué manera? Juntos y en amor Pueden llegar a equilibrar Todos los que están en culpa y autorreproche Todos los que están en culpa y autorreproche Y vas a preguntarte ¿De qué manera tú puedes sentir Que estás en paz contigo mismo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!